¿Qué va a pasar con los cortes de inmigración? ¿Todavía están abiertos? ¿Van a abrir? ¿Todavía están deportando gente? Escucho hoy, miércoles de migra para entender las respuestas. Buenos días, yo soy el abogado Jeff Peake con los abogados güeyos y vamos a platicar hoy día de lo que está pasando en las cortes de inmigración donde hacen las deportaciones. Esta semana anunciaron que van a abrir las cortes aquí en Central de Texas, en San Antonio, empezando el 6 de julio. Imagínate, ya los cortes han estado cerrados por más de un año y mucha gente ha beneficiado de eso. Mucha gente ha tenido cortes en el último año y ya recibieron fechas que fueron pospuestos hasta el futuro y permitiendo a ellos de seguir planeando, seguir estrategias con sus abogados para poder posiblemente quedar aquí. Pero aún más importante, con el nuevo presidente Biden y su nueva administración, ya estamos viendo poco a poco anuncios, cambios en regulaciones, cambios en las ímpasis de sus fiscales en quién quieren deportar. Mira, ya hemos visto visto que casi no están deteniendo gente cuando caen en la cárcel. Como antes, cuando Trump estaba presidente, tú fuiste arrestado por algo, un incidente criminal automáticamente ha expulso la detención. Ya no estamos viendo eso. Es un ejemplo de un cambio. Ya estamos con ganas y esperamos que vamos a ver un cambio en unas decisiones que la administración de Trump hizo con el Board of Immigration Appeals, que es la Corte Suprema de Inmigración. El presidente Biden y su nuevo Procurador Fiscal General, Attorney General, tiene el poder de tal vez cambiar varias de esas opiniones. Uno de esos es muy importante por todos que están en deportación y ese es el poder de cerrar un caso administrativamente. Este herramienta existía por décadas, pero Trump entró y su fiscal lo mató con una regla, con una decisión en la corte. Pero el presidente Biden tiene el poder de reversar eso y estamos esperando que va a hacerlo. Pero ¿cuándo? ¿Antes del 6 de julio cuando los cortes abren? Posiblemente que no. Es muy importante que hables con tu abogado o si no tienes abogado, habla con un abogado para hacer planes de cómo vas a extender tus cortes, especialmente si tienes corte en julio o agosto o septiembre, porque quién sabe si va a hacer suficientes cambios en la ley o las regulaciones para aprovechar para quedar aquí. La estrategia ahorita por todos los abogados, todos los inmigrantes deben ser sobrevivir, extender tus casos, posponer para poder aprovechar los cambios que seguramente vienen, pero todavía no han entrado en las cortes. ¿Siguen deportando gente? Bueno, siguen deportando, pero el íntesis es más en gente que ya tiene horas de deportación y gente en la frontera. No tanto por gente arrestada, ya estamos viendo mucha gente arrestada por crímenes menores, aún unos crímenes mayores y la migración está ignorándolos. Es muy bueno para todos los inmigrantes. No significa que no es importante defender tus casos. Si estás arrestado y te suelten, no pienses que ya la migración no me importa. No, todavía este arresto y potencialmente un condena puede afectar tu futuro aquí. Seguramente necesitas hablar con un abogado que hace defensa criminal como nosotros, que también hace migración para evitar las consecuencias fuertes que pueden pasar si tú firmas un acuerdo de castigo. ¿Siguen deportaciones? La respuesta es sí, pero mucho menos comparado a los años de Trump. Pero todavía es muy importante pelear tus casos criminales si te arrestan, aun si la migración no se involucra. Bueno, ese es nuestro consejo. Las cortes van a abrir en julio. Hay estrategias disponibles, incluyendo la Corte Suprema decidió hace un mes una decisión que tal vez te puede afectar y ayudar y necesitas estar planeando tus estrategias para extender y posponer casos, ¿ok? Llámanos si necesitas ayuda o no entiendes algo o habla con tu abogado y que te hagan excelente semana y nos vemos el próximo día.